Y llegamos con el sabor sus amigos, campeonatos Si levanta el telón, si levanta el telón, si levanta el telón se me ve la calidad Si levanta el telón, si levanta el telón, si levanta el telón se me ve la calidad Y si levanto el pollerón, entonces se me ve la verdad Mejor no me levanto nada, nada, mejor no me levanto nada Mejor no me levanto nada, nada, y así no se me nota el lunar Mejor no me levanto nada, nada, mejor no me levanto nada Mejor no me levanto nada, nada, y así no se me nota el lunar Mejor no me levanto nada, nada, mejor no me levanto nada Mejor no me levanto nada, nada, y así no se me nota el lunar Mejor no me levanto nada, nada, mejor no me levanto nada Mejor no me levanto nada, nada, y así no se me nota el lunar Ok, seguimos con más ambientes Sus amigos campiranos Márcale, compa Jerry Ay, cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Que te empiecen a tocar, que te empiecen a bailar Que te empiecen a tocar, que te Y ya estáis 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 y ya está Gracias. Gracias.